Hola que tal, muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV. Estamos comenzando un nuevo programa, una nueva semana aquí como siempre en la pantalla de Canal 9 para contarles lo que sucede, lo que hace la gente aquí en nuestra querida Villa Turística del Calafate. Tenemos una hora para compartir todo este material que hemos preparado para la jornada de hoy, así que sin perder más tiempo vamos a ver la primera nota que tiene que ver con una fiesta muy especial. Fue la quinta edición de la entrega de los premios Perito Moreno en el Hotel Posada Los Álamos, Perito Moreno de Oro, Perito Moreno de Platino, premios especiales, menciones y además los 20 años de Isaac en una fiesta que tuvo de todo. ¡Bienvenidos a la quinta edición de los premios Perito Moreno y a los 20 años de Isaac! Entrega de los premios Perito Moreno, quinta edición, estamos con dos de los protagonistas de esta noche y lo primero que les tengo que decir es felicitaciones, Perito Moreno de Oro, Perito Moreno de Platino, además en la organización fue un verdadero éxito. Marcelo, si te parece empezamos por las damas, muy buenas noches y felicidades. Muchas gracias por estar acá, por transmitir esto y bueno, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que trabajó en esto y bueno, porque todo salió perfecto como ven y la verdad que la gente lo ha disfrutado en la organización, se han divertido y espero que nosotros también nos divertamos mucho. ¿Esperabas este reconocimiento? No, la verdad que no, o sea, yo siempre colaboré, me encanta trabajar, creo, como les dije en la asociación, creo que la gente tiene que comprometerse, sea en una cooperadora, sea en una asociación, en lo que sea. El trabajo a la larga da frutos, así que para mí creo que hay que participar, expectar de afuera es muy fácil, participar es difícil, pero a la larga tiene premios y la verdad que no, no me lo esperaba. Si bien siempre tengo a la gente que me quiere alrededor y lo sé, esto me da la posibilidad a mí de agradecerle a la gente también todo ese cariño que yo recibí y la verdad que no, no me lo esperaba ni ahí. Muchas gracias. Marcelo, ¿por qué crees que se dio el oro para Doris? Porque se lo merece, se lo merece de todo corazón y ya solamente cuando la escuché contar todo lo que fue su historia, su romperse el alma para llegar a donde está ahora, ya solamente de escucharla es que la tiene bien merecido y aparte porque es una persona con una humildad, un profesionalismo, un carisma y una, una... tiene uno varios, es una mina que se lo merece de todo corazón. De todo corazón. Marcelo, en la primera edición de esta fiesta vos ganaste el de oro y eso te habilitaba para ganar el de platino, ¿te lo esperabas? No voy a decir que no me gustaba, no me hubiera gustado ganarlo, me gustaba porque sería medio chante decir no, no, no me gusta, obviamente estoy feliz de haberlo ganado, pero humildemente no esperaba ganarlo, si bien me hubiera gustado ganarlo y lo gané, estaba muy feliz y lo ganaba Pedro, Iván, Tutti, Doris, o sea fue muy lindo ganar entre comillas porque no me siento haber ganado, me siento haber compartido este premio entre los grandes popes del turismo como guías y como profesionales del turismo como Iván, Doris, Tutti, Pedro, Pedro de hecho fue jefe mío en Parques Nacionales así que para mí fue un honor haber compartido, no digo ganado, compartido este premio con esos cuatro. ¿Y Doris vos qué decís? ¿Por qué creés que lo ganó Marcelo? No, obviamente porque se lo merece por todo lo que ha trabajado todos estos años, no solo como presidente de la DISAG, sino siempre colaborando, siempre apoyando como todos, con aciertos, con errores, pero lo importante es que cada uno que pasó por la presidencia de la DISAG aportó, ¿entendés? Y siempre fue del corazón y de buena voluntad, no siempre las cosas salen bien, pero lo importante es que la gente lo hizo de corazón y eso se ve, ¿viste? Y para mí como Marcelo es un tipazo que siempre ha colaborado y siempre ha trabajado, claro que se lo merece y comparto con él la idea de que bueno, uno no ganó, pero a mí me hubiese encantado, yo de hecho lo boteé Horacio, me hubiese encantado que Horacio gane también, ¿sí? O el Gordo, Vicky o toda la gente que estuvo nominada en otras ternas en años anteriores, pero como dice Marcelo es imposible reconocer en cinco años a la cantidad de gente que trabajó y que aportó y que colaboró, así que bueno, vamos a tratar de todos los años con la gente que organiza la fiesta de reconocer de alguna manera a toda esa gente que como te decía, por ahí no se ve el trabajo, pero esa gente está, así que ojalá que podamos en algún momento reconocer a todos y que nadie se ofenda. He usado. Estúil. Estúil. Marcelo, en cuanto a la fiesta en sí, salió todo muy bien, se trabajó mucho, Bontuto estuvo con todos, los videos, la fiesta, todo. Robó Bontuto, nos rompimos el traste de todos, pero nos robó Bontuto, una alegría, hablando en serio, una alegría, hace un rato de cierre en el escenario que hace cinco años hicimos la primera fiesta para que sea la primera y ahí cortarla, hoy es la quinta y pasamos la aposta para los que nos sigan a nosotros para hacer la sexta, pero ya no nosotros, sino otro grupo, otro grupo humano que, en cambio que siga la misma metodicidad, pero bueno, lo que pensaba que duraba un año, ya van por cinco, hizo una alegría haber compartido este momento con tanta gente, justo siguiendo con los 20 años de la fundación de Aguizac, no te puedo decir más nada, es una alegría enorme. Bueno, gracias por invitarnos, lo disfrutamos muchísimo, terminó la parte formal, pero ahora a bailar, hasta cualquiera. Y gracias a ustedes por estar acá, por compartir siempre nuestras fiestas. No, 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 acá ya no se puede pasar. Adiós. Apart Hotel Libertador, vive y calafate todo el año en una ubicación privilegiada. Contamos con todos los servicios en Aparts y habitaciones, la mejor cocina, traslados y la más cálida atención. En pleno Centro Comercial de Calafate, un espacio ideal para tu estadía.